Hola amigos, estamos nuevamente con el canto de chupar, este es el número 2, esta vez en otro sector de la Patagonia, como ven, hoy día sí que el tiempo está acompañando, un bello sol, la naturaleza, baila al ritmo del viento, pero un viento tranquilo, bueno, en el primer video les dije que era el cuerno de un antílope, me equivoqué, era el que estaba pensando en el que me voy a comprar, es un cuerno de un carnero, este, chupar, ahora voy a tocar, aquí tengo la compañía de un hermoso águila, voy a tocar el canto del chupar número 2, para la gloria del Señor Jesucristo 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 Ojalá que vengan peticiones para toda la Patagonia Para Chile, para Sudamérica Para sus hogares, para nuestro hogar El amado Señor Jesucristo Con su preciosa sangre Que nos bendiga Ahora voy a hacer el último piso Y eso sería Este segundo El segundo canto del chupar Ya tengo visto El chupar grande 80 centímetros También lo vamos a estrenar Esperemos que La primera semana de febrero Así que Este pequeño me ha emocionado bastante Aunque todavía no lo he visto Como que se habrán dado cuenta Me falta más experiencia Ojalá que con el chupar grande Vayan pendiendo Que tengan bendiciones en sus hogares Una feliz navidad Próximo año nuevo Esperemos que el 2017 Venga cargado de bendiciones A pesar de que no hay muchas predicciones Pero hay que confiar en el 10 Siempre tener fe en él Porque para él nada es imposible Y para qué hablar de los niños Y para qué hablar de los niños Y para qué hablar de los niños Bueno Chau hermano No 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 ¡Gracias!